... Debido a las emergencias registradas por la fuerte lluvia que cayeron en la región, la CDMB adelanta inspecciones en toda el área metropolitana, observando especialmente las áreas saturadas de los cerros, consideradas como las de mayor riesgo. Con equipo técnico, con sus camionetas, con volquetas, con algunas retros, que hemos apoyado para limpiar los cauces, para mover los barros, para mover el lodo que nos ha afectado fuertemente. En el vecino municipio de Pie de Cuesta se atendieron con maquinaria seis diferentes puntos afectados por la lluvia, donde ingenieros y operadores estuvieron dispuestos a amortiguar la emergencia. Estamos pendientes de cualquier emergencia, habíamos previsto esto, pues son puntos críticos que desde muchos años han fallado y se les ha hecho algunas inversiones, pero ante la naturaleza y la fuerza de esta, pues es insignificante la inversión. En Girón se registraron varios llamados en el barrio Villa de San Juan, en donde reporta a la comunidad la caída de un muro y múltiples represamientos.